Le paso el teléfono al novio más guapo y lindo de todo el mundo Le paso el teléfono a la chica más sexy y hermosa de todo el universo Ay, qué hermoso que quieres Le paso el teléfono a la persona que no puede dormir en la oscuridad y por eso siempre deja la televisión prendida ¿En serio? ¿Por qué dices eso? Es verdad Le paso el teléfono a la niña que cree que duerme como princesita, pero realmente duerme así Oye, no seas mentirosa que yo no duermo así Ah, sí, sí, le paso el teléfono a la persona que se pedorea toda la noche y cree que nadie lo ve ni lo está oliendo Le paso el teléfono a la niña que también se pedorea, pero no, y el señor no, porque soy mujer Oye, no seas mentiroso Ah, sí, así Le paso el teléfono a la persona que se baña cada tres días No tienes que decir eso, oye Pero si es verdad ¿Por qué no te bañes hasta pasando tres días? Oye, pero yo ya sí me bañé, ayer sí me bañé Oye, ayer llegamos después de la alberca y te metiste a la cama y no te bañaste Oye, ¿verdad? Oye, eso, pues ya me metí en la piscina, ya me bañé en la piscina Eso no es bañar, sí Le paso el teléfono a la niña que tiene voz de ardilla Eso lo pasa Yo ahora tengo voz de ardilla Ah, sí Le paso el teléfono a la persona que hay que estarle llamando más de tres veces para comer Y aún así siempre llega cuando ya está frío No me da hambre, pues Le paso el teléfono a la chica que ni usando Google Maps puede llevarme bien a una dirección Ni de copiloto, sí, ni de copiloto Oye, sí sirvo, ya Le paso el teléfono a la persona que siempre me tira la culpa de todo lo malo que él hace Le paso el teléfono a la chica que mete una cuchara y pone una olla en el microondas de metal y explota El que hace quemar un departamento Oye, no se quemó nada Le paso el teléfono a la persona que siempre hay que estarle esperando Y cuando le dices, mi amor, ya estás listo Siempre te dice, yo te estaba esperando a ti Yo, 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 yo le paso el teléfono a la persona que solo pasa llorando por todo Ay, me siento triste, me siento diferente Oye, no te burles de mi susceptibilidad Le paso el teléfono al novio más tóxico de todo el mundo Que cuando me voy a la biblioteca con mis amigas siempre me va a ver y me va a dejar Pero no sabes que adentro bailamos con chicos ¿Cómo que con chicos, Carolina? ¿Ese envió? No Me va a tan ser un poquito Le paso el teléfono a la chica más tóxica del mundo Que cree que no me he dado cuenta que me tienen clonado mi WhatsApp en su teléfono Así es Oye, yo no te tengo clonado en pasada Sí, ya me di cuenta Solo es por seguridad, por si atrás a ti se te pierde Yo lo tengo en mi teléfono para que no pierdas tu mensaje Nada valoras, ¿no? Pues yo le paso el teléfono al hombre que no sabe que es el cachudo más grande de todo el planeta Le paso el teléfono a la per... ¿Cachudo? ¿Cómo es el cachudo? ¿Cómo? Yo soy cachudo Carolina, ¿cómo es que soy cachudo? No, no, no me voy a decir nada A ver, a ver, me estás preguntando el cachudo Abre la puerta Abre Carolina Ablemos ¿Cómo es que soy cachudo? Abre, abre, abre Abre Me confundí Ah, o sea que yo no soy el cachudo O sea, la otra persona con la que estás es la cachuda El cachudo es Artur Ay, qué lindo Yo no soy el cachudo ¡Gracias!